¿Cómo estuvo ese break? Espero que hayan alcanzado a tomarse un cafecito, alguna cosa. En esta sesión vamos a tener más interacción, podemos interactuar por el chat, pueden abrir su micrófono, y la idea de esta presentación es que vayamos conversándola, que vayamos compartiendo cuáles son las actividades que se están realizando en cada una de sus comunas para la gestión del cambio climático, y compartamos también experiencias para que todos avancemos más rápido. Así que no necesitan usar Mentimeter en esta sesión. Hoy voy a partir por contarles un poquito de gestión del carbono municipal a través del sistema de certificación ambiental de municipios, el SCAM. Les vamos a contar algunas formas de financiamiento. Las acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático, ahí vamos a conversar más, lo primero es rapidito. Y si nos da el tiempo vamos a ver unas iniciativas de ciudades por el cambio climático a las cuales sus comunas se podrían unir. Así que primero parto ahí para calentar motores, ¿verdad?, con la gestión del carbono a través del SCAM. Seguramente ustedes conocen el SCAM, es un sistema integral que es voluntario, que la idea que tiene es que la comuna se transforme en un modelo de gestión ambiental y que tiene participación ciudadana a través de los comités ambientales comunales. Aquí tenemos que Arica forma parte del SCAM. El SCAM tiene niveles de certificación que van aumentando en exigencia, ¿verdad? Entonces se va poniendo como más difícil el sistema en la medida que se avanza. Está la certificación básica, después pasamos a intermedia, ahí está Arica, en certificación intermedia, luego avanzamos a certificación avanzada y de excelencia, la certificación de excelencia sobresaliente, y después llegamos a el nivel de gobernanza ambiental climática comunal. Y ahí es donde ya tiene el cambio, el tema del cambio climático ya tiene más protagonismo dentro de las acciones. Esto tiene tres etapas, tiene el apresto, la implementación y la consolidación. Y es la máxima certificación del SCAM, porque ya implica que hay una construcción de un modelo de gestión ambiental dentro de la comuna. Y lo interesante que tiene es que hay una constitución de una mesa que participa de este nivel de gobernanza, en la que hay instituciones ciudadanas, públicas, privadas y educativas, para definir una vocación ambiental comunal. Y esta vocación puede ser, por ejemplo, que nuestra comuna se va a encargar del tema de residuos, o se va a enfocar en el tema de biodiversidad. Hay un enfoque ya a nivel de gobernanza ambiental. Pero, pero, sabiendo que este sistema es difícil, y que, y pensando en los municipios que son más pequeños, ¿verdad?, y que tienen menos personas, se creó recientemente el Sistema Inicial de Acreditación Ambiental Municipal, el SCAM. Y es un programa de acreditación ambiental, pero simplificado, que está orientado a municipios que están aislados, o con baja dotación de personal, que es la situación que tenemos en la región, principalmente. Y la idea de esto es fortalecer la gestión ambiental. El objetivo es instalar una gestión ambiental institucional sistematizada, estandarizada, participativa, gradual, y en concordancia con la realidad comunal. Para eso, y pensando en estos municipios aislados o con baja dotación de personal, Putre ya forma parte del Siam, está siendo parte del piloto del Siam. Así que yo creo que si hay alguien de Putre nos podrá compartir su experiencia. El sistema tiene dos niveles, tiene preacreditación y acreditación. Y algunas ventajas, y apoyos adicionales. Por ejemplo, un subsidio máximo de un millón de pesos para los municipios. Y también un apoyo más cercano con el Ministerio del Medio Ambiente. Están más pendientes, ayudan más porque, bueno, estos municipios tienen menos personas, entonces necesitan más ayuda. Y les queremos dejar una pequeña lista de formas de financiamiento para sus proyectos de cambio climático. Pueden ser con fondos propios, por supuesto. Le pueden pedir ayuda al gobierno regional. Están los fondos que se entregan a través del SCAM, del Sistema de Certificación Ambiental Municipal. Existe el Fondo para el Reciclaje, que este es para municipalidades, para que gestionen el tema residuo. Los ministerios tienen varios financiamientos dependiendo de la acción. Está el Fondo de Protección Ambiental, y aquí ya se pueden hacer actividades con las juntas de vecinos, con los colegios. Hay fondos internacionales como Euroclima, que es el fondo que financia esta misma actividad, estos mismos talleres, por ejemplo. Y hay otros fondos. Entonces, ahora sí, me encantaría que fuéramos conversando porque a continuación les trajimos ideas de implementación de proyectos de cambio climático para las ciudades, pero queremos saber qué están haciendo ustedes también para complementar. Entonces, en el tema de energía, me encantaría que fueran poniendo en el chat si tienen proyectos de energía dentro de la ciudad, que hayan puesto, por ejemplo, luminarias con energía solar, o que hayan instalado paneles solares en un colegio, por ejemplo, o calefacción solar. Si quieren, pueden abrir su micrófono y contarnos la experiencia. Hola, buenos días. Buenos días. Eduardo, por aquí, de la Seremia Energía. Bueno, respecto al tema, contarte que nuestros servicios desde acá, de la Seremia Energía, hemos implementado algunos programas que van en línea, digamos, con el cambio climático, con la eficiencia energética, con energías renovables. Uno de esas iniciativas fue el recambio de alumbrado público, ya que se presentó el año 2015, si mal no recuerdo, con ejecución los próximos tres años, eso fue hace, no hace mucho, digamos, y se logró recambiar el 100% del alumbrado público. Creo que somos una de las primeras regiones del país que tenemos el 100% del parque alumbrado público con luminaria LED. Y esto, Eduardo, en toda la región, en cada comuna de la región. En las cuatro comunas de la región, exactamente, sí. Fue un 100% recambio, entiendo yo que somos la primera región del país que tiene un recambio al 100%, ¿cierto?, de cambiar esta tecnología que era, antiguamente, el sodio, a la tecnología LED. Eso por una parte. También tenemos programas con financiamiento sectorial, uno es el techo solar público, ya, que estamos, de hecho, en estos minutos, o sea, en este momento está abierto ese concurso que subsidia el 50% de los sistemas de estos sistemas fotovoltaicos, ya. Así que también es un aporte. Hemos tenido algunos programas de educación, como el programa educativo en eficiencia energética para los colegios, que también viene a, ¿cierto?, a enseñar, a dejar como instalado este concepto de eficiencia energética desde los primeros niveles de educación. Entonces, iniciativas como esa es lo que manejamos dentro de nuestros servicios. Además, mencionarte que de lo que comentabas tú de los financiamientos, también se debe agregar el FNDR 6%, que tiene una línea de medio ambiente para las organizaciones sociales. Entonces, todo esto yo creo que suma, ¿no?, suma a lo que es poder disminuir estos gases de efecto invernadero. Y también, por otra parte, en el sector privado también hay proyectos que están en carpeta, están con resolución de calificación ambiental aprobada, que son para el parque fotovoltaico, son proyectos fotovoltaicos en la región, que vienen a inyectar cercano a los mil megawatts. Comentarte que esta región tiene una demanda de energía de 50 megas, y la generación de energía que nosotros tenemos, ¿cierto?, lo que logramos generar a través de la hidroeléctrica de la Chepiquiña, de los fotovoltaicos que están en Camarones, en el Águila, ¿cierto?, y las plantas diésel son cercanas a los 33 megas. Entonces, estamos como al debe en ese sentido, pero sí tenemos en carpeta estos proyectos que están en, ¿cómo se llama?, están aprobados, entiendo yo que hay como tres que están ya en construcción, y tendrían, digamos, en el futuro una inyección de mil megas. Entonces, eso es bastante bueno para nosotros, para la región, para el país, en el fondo. Increíble, 20 veces más, o sea, la región de Arikiparinacota va a ser un exportador de energía. Podríamos ser una capital solar. Entiendo de que esta región tiene la radiación más alta en el planeta, así que tenemos las condiciones, ¿cierto?, para poder ejecutar estos proyectos y poder inyectar energía y poder diversificar y lograr una matriz más limpia, más verde, que es como el objetivo, digamos, yo creo que tenemos todo, ¿cierto?, en cada país. Y fantástico que va a haber mucha creación de empleos verdes también. Exactamente. Va a haber atracción de talento, retorno de talento a la región de Arikiparinacota, de los ingenieros que se van a estudiar a Santiago, pueden volver a su casa, ¿verdad?, a trabajar en algo que está en su área. Por supuesto, es que esto abre, digamos, un campo para poder explotar esta área. En la parte educacional también, necesitamos instaladores certificados para la instalación de los paneles, entonces, de alguna manera, igual se activa la economía en la región. Qué excelente noticia, Eduardo. Entonces, harto hecho, bueno, hay un par de ejemplos que les habíamos traído que ya no tienen ningún sentido porque ya cambiaron toda la ley, así que, eso ya está hecho. Sí, estamos trabajando en estos momentos para poder llegar con proyectos a sectores aislados, ¿cierto?, donde no cuentan con energía, por ejemplo, en estancias que están en la comuna de Putre, pueblos también que están en la comuna de Putre, de General Lagos también, que no cuentan con la energía y actualmente funcionan con generadores que tienen energía, digamos, dos horas al día y queremos llegar con una solución fotovoltaica a estos sectores que son de difícil acceso, entonces, por lo tanto, estos proyectos de extensión eléctrica, ¿cierto?, de los postes, digamos, se hace mucho más difícil y además económicamente es mucho más viable la solución solar. Entonces, eso, comentarte lo que estamos haciendo nosotros al menos, yo creo que hay que tener cuidado en este ejemplo que te di del recambio de alumbrado público, no sé cómo fue el proceso de chatarrización del alumbrado antiguo, por ejemplo, porque entiendo yo que esto, si se va al vertedero, estos tienen mercurio, entonces, son agentes contaminantes, ese tipo de cosas creo que el municipio, me imagino, no sé si alguien en el municipio nos podría contar, pero cuidado en ese sentido, pero sí se logró el recambio, estamos con nuevos proyectos fotovoltaicos, ¿cierto?, lo que te comentaba para poder energizar estos pueblos, y siempre estamos tratando de llegar a organizaciones sociales con charlas que tienen que ver con energías renovables, con consejos de eficiencia energética, y la entrega también, ¿cierto?, de estas ampolletas LED, nosotros tenemos un programa que se llama Con Buena Energía, entonces, llegamos a, ¿cómo se llama?, a través del municipio, a través del Ministerio de Servicio Social, a los hogares para poder entregarle este beneficio que consiste en cuatro ampolletas, ¿cierto?, LED, para que puedan iniciar también el recambio en su propio hogar y puedan también cambiar su propia matriz, digamos, del hogar. De consumo, claro. A mejor eficiencia, claro. Oye, qué excelente iniciativa, Eduardo, muchísima información, gracias por eso. ¿Tenemos algún representante de municipio que nos quiera contar su experiencia, que tengan algún proyecto de energía? Tenemos entonces a nuestro seremio Leorel y Eduardo de la seremia de energía en el grupo y me imagino Elías, José, Rubén, Marjorie y José Ignacio, tengo dos José Ignacio, pero los demás nos podrían contar de qué municipio vienen o de qué institución vienen? Hola, hola. Hola. No, sí, no, yo estoy de la seremia y medioambiente. ¿Puede José Ignacio? Sí, ajá, yo soy él. No, no tenemos de los municipios aquí conectados, lamentablemente. Pucha, bueno, pero esta sesión va a quedar grabada, así que toda la información que demos durante la sesión después se la pueden enviar a los municipios. Genial, Pía. En realidad, bueno, la región de Rica es una región relativamente nueva que se compone de cuatro municipios de los cuales el 98% de la población regional vive en la comuna de Rica y los otros municipios son bastante rurales con algunos temas también de conectividad tanto vial como en telecomunicaciones y las faltas de profesionales también que afectan a los municipios rurales como General Lagos, Camarones e incluso Pucres que es la capital de la provincia Parinacota. Y eso ha generado también que los municipios a veces tengan que ir priorizando ciertas actividades en su gestión puesto que también es la escasez de profesionales que existe también en el territorio y obviamente la mayoría de la gente vive en la región de Rica o sea, perdón, en la comuna de Rica y eso ha generado también una brecha territorial de formación y de competencia a lo largo de toda la región. Es uno de los problemas que hemos tenido también con los municipios no es falta de voluntad pero también ellos también tienen que priorizar el tiempo de los pocos profesionales que tienen y algunos servicios países que los van ayudando o algunos convenios que quizás como por ejemplo el MIMBU lo hace con las oficinas de planificación en aquellos municipios donde no tienen. Sí, por eso que partimos mostrándoles lo del SIAM porque bueno, ahora están en piloto pero luego ya el programa el próximo año se espera que el programa ya esté completamente abierto y ojalá que justamente estos municipios que son más chiquitos o sea, que tienen menos personal no son chicos en territorio pero que tienen menos dotación y que están más aislados que accedan al SIAM y ahí los van a apoyar con profesionales y todo. Nos cuenta Elías que es de la Ceremi de Agricultura y Rubén es de Energía pero está sin micrófono. Así que tenemos Rubén, Eduardo y Leonel de Ceremi de Energía Elías de la Ceremi de Agricultura José Ignacio de Medio Ambiente y me quedan Marjorie y un segundo José Ignacio que no sé quiénes son. Ay, yo tampoco sé quién es. Yo bueno, yo estaba esperando un poco o sea, justamente poder conectarme con algunas municipalidades y lamentablemente como dicen los representantes en este minuto justamente para ver bueno, nosotros como agencia de sustentabilidad y cambio climático lo que más vemos son con organizaciones gremiales y sobre todo del sector productivo empresarial entonces ahí quería justamente ver que en qué bueno, conozco de putre estoy viendo también algo de camarones pero quería ver algo más en las fases más internas de la municipalidad así que como que eso estaba esperando como para cambiarme al otro grupo de ciudadanía y empresas en el fondo si eso te iba a proponer Marjorie si quieres puedes quedarte acá de todas maneras si te quedas acá yo voy a darle alguna flexibilidad al discurso para comentarte algunas acciones que se pueda tener con el sector privado pero el foco del otro grupo del sector privado es si quieres hablas con Cristel para que te reasigne al otro grupo vamos a ver vamos a ver cómo voy pasando entonces que tal vez podamos conversar cosas ya que no tenemos representantes de los municipios tal vez podamos conversar cosas desde las seremías para apoyarles con algunas de estas acciones en términos de residuos el residuo más importante para el cambio climático no es el plástico es el residuo orgánico porque es el residuo orgánico el que genera metano que es un potente gas de efecto invernadero entonces en la gestión de los residuos orgánicos vertedero relleno sanitario recuperación de metano desde relleno sanitario por ejemplo o control de micro basurales o incluso sistemas de recolección diferenciada de residuos orgánicos y luego el compostaje de esos residuos orgánicos esos pueden ser buenas medidas para que los municipios trabajen este tipo de emisiones ¿les gustaría ¿tienen alguna iniciativa en términos de residuos? había un tema y de una reunión que tuvimos una vez con la alcaldesa de Mariceta algo como lo que habíamos visto al inicio José Ignacio se está cortando tu audio estoy con problemas para escucharte no sé si es la experiencia de los demás sí está está cortado a ver si quieres comienza de nuevo para uno dos tres cuatro escuchamos todas las parece que se cayó estaba medio accidentado ahí viene de vuelta nos comenta igual Elías por el chat que los aportes sectoriales han sido y pueden seguir incrementándose a través de la implementación de sistemas de riego energizados a través de paneles fotovoltaicos creo que ahora llegué sí, ahora sí estás de vuelta escucha bien sí uno de los temas de los municipios y que pasa por el contexto territorial de nuestra región es que por ejemplo en la región solamente tenemos un relleno sanitario que es de menos de cinco mil habitantes que es de la comuna de Camarones la comuna de Arica General Lagos y Putre tienen vertederos y algunos microbasurales que obviamente son de manera informal especialmente en la comuna de General Lagos donde no hay retiro domiciliario de de residuos y o basura producto de la poca densidad poblacional que existe en ese territorio que son casi en la mayoría caseríos o localidades bastante aisladas entonces el manejo de residuos en esos territorios es bastante deficiente y por lo general se entierra o se quema no existe separación y eso no se es por un tema de corta oportunidad también para el municipio y la comuna de Putre que estaba postulando un scam de excelencia la misma alcaldesa nos decía pero como a mí me van a dar excelencia ambiental como municipio cuando todo el residuo lo voy a botar un vertedero como el ministerio del medio ambiente me va a dar una certificación de excelencia cuando el municipio no tiene un relleno sanitario y hoy en día todo eso se está dejando en el vertedero que también es ilegal del mismo municipalidad de Arica donde también se hace disposición final de muchas cosas ahí de manera bastante muy poco prolija si bien hay un manejo del vertedero pero en la formalidad ilegalmente no es un relleno sanitario bueno les cuento una experiencia de Chiloré del otro lado del país porque ellos se quedaron ellos bueno por supuesto que es también tienen poblaciones muy dispersas pero ellos se quedaron sin vertedero o sea la situación peor todavía y lo que lo que implementaron en Chiloré fue que le enseñaron a la gente a compostar en su propia casa con las las comunas hicieron hicieron cursos online ¿verdad? porque todo esto fue entre medio de la pandemia para más remates y no tenían retiro de residuos entonces les hicieron cursos ¿verdad? capacitaciones y ahora la mayoría de la gente que vive en Chiloré está acostumbrada a que ellos compostan y separan sus propios residuos o sea no necesitan el camión de la basura sino que ellos mismos se hacen cargo y en particular para la quema de residuos hay algunas soluciones tecnológicas que voy a aprovechar de comentar que ya están disponibles en Chile y hay unos compostadores industriales que son que funcionan de un día para otro que no son tan grandes digamos entonces se podrían juntar en estos caceríos ¿verdad? que hay unos poquitos vecinos pueden aprovechar incluso de poner sus residuos agrícolas y generar con eso compost para que lo vuelven a su chacrita ¿verdad? o al campo que estén cultivando entonces eso puede ser una solución tecnológica para estas comunidades que están aisladas y que no tienen sistema de recolección de residuos para que no los quemen porque igual se están quemando residuos plásticos la dioxina como que y estas comunas también pida un poco los ingresos que reciben no son los mismos ingresos que una comuna urbana si bien es cierto viene con esta transferencia municipal son muy pocos los recursos también por la poca cantidad de habitantes que ellos mantienen el ministerio del reciclaje puede ir al reciclaje a los municipios pero tampoco en los primeros años cuando estos municipios rurales tenían la intención de postular muchos profesionales de los muy pocos que tienen tampoco había un ítem desde el nivel central a nivel de estado que le diera mayor ponderación a municipios rurales sino que competían de la misma manera como Vitacura Arica u otros municipios no había una ponderación distinta lo que aumentaba la brecha de desigualdad territorial en el contexto de poder postular a fondos públicos para poder quizás generar mejores competencias en el territorio para el manejo de los residuos y eso obviamente sigue aumentando la brecha y nos pasó que después al segundo o tercer año ya los municipios no querían postular porque llegaban mucho tiempo de los pocos profesionales que tenían en postular sabiendo que competían de la misma manera con otros municipios que tenían mayor ponderación por otras acciones que ellos realizaban en su territorio se me ocurre bueno primero de todas maneras vamos a hacer llegar esa información al ministerio dentro de las notas que nosotros estamos tomando de estas interacciones en todas las regiones así que lo vamos a hacer llegar de todas maneras y lo otro que me ocurre es que yo trabajo en el ministerio pero eso se hizo saber en el momento pero yo creo que uno de los desafíos más importantes es cómo llegamos a estos territorios más alejados especialmente en el norte grande de Chile que somos parte de cierto Atacama y especialmente en las comunas del altiplano si bien es cierto en el sur de Chile igual existe iniquidad o desigualdad territorial pero las diferencias geográficas que nos diferencian con ellos hacen que sea extremadamente difícil para aquellos municipios más rurales poder postular a estos fondos públicos o poder generar políticas públicas o estrategias para por ejemplo hacer el manejo de residuos y cuando hablo de esto hablo por ejemplo de la comuna de General Lago los que somos acá quizá puedan entender que o saben más o menos de lo que estoy hablando de lo difícil que podría ser que la comuna de General Lago pueda hacer manejo de residuos en contraposición de enterrarlo o quemarlo como se hace en la actualidad día José Ignacio yo ahí no sé siempre me llama un poco la atención cuando se habla de las comunas rurales y se dice que hay muy pocas personas y por lo tanto los indicadores quizá no es rentable económicamente o no sé o no se le asignan los recursos pero es como bien extraño porque cuando se hablan de planes estratégicos hablamos del turismo y se menciona mucho las comunas que tienen sus atractivos y la población ¿por qué vamos a tomar a la población base si finalmente cuando se está haciendo algunas políticas de desarrollo y observamos que una comuna rural en ciertas temporadas se quintuplica o se aumenta muchísimo la población flotante entonces como que ahí hay una inconcruencia en el sentido de quizá parcelar por y sectorizar en el ámbito público ciertos ciertos planes y no verlo de manera integral porque si estamos hablando o sea de invertir y desarrollar el turismo y eso va a traer también empleo a las mismas las comunidades en el fondo tenemos que pensar o sea en la capacidad de la oferta que tenemos claramente Putre tenía un problema con su tratamiento de agua y colapsa en algunos momentos entonces no se entiende mucho si se están haciendo planes turísticos y de repente va a colapsar y los momentos cuando aumenta la población ahí ya no es el mismo nivel porque si dejamos a los habitantes que están lo más probable a través de todos los años ellos tienen hasta sus procesos casi que no quizás ni contamina sino que es la población flotante como en duda es la visión de futuro que se tenga en ese sentido para poder aplicar ahí política pública y quizás no basarse en pensar en la cantidad de habitantes Eso es un excelente punto Marjorie también lo recogemos y lo vamos a incluir dentro de las conclusiones y los comentarios que nosotros le estamos haciendo a los colegas de Santiago a Carlos Rundra Sacorn y otras personas que trabajan en el tema de huella de carbono y el tema de la rentabilidad social lo hace el Ministerio de Desarrollo Social entonces claro ahí justo ahí vamos a ver cómo pasamos la información porque para esto el tema del cambio climático para que ustedes tengan una idea cada tonelada de dióxido de carbono el MDS lo considera alrededor de 33 dólares entonces hay una hay una rentabilidad de 33 dólares por tonelada en términos de valor social que eso puede ayudar a justificar proyectos como estos como estos que son de gestión de residuos pero que afectan a través de la emisión de metano yo creo que ahí tiene que haber una reformulación de base muy fuerte si se quiere realmente producir impacto porque haciendo cositas por separado una y otra o colocando un tarrito acá el otro eso finalmente nos va a generar porque tú en la presentación que has hecho hablas de disminuir y aumentar lo cierto o sea en el fondo disminuir las emisiones y por otro lado generar bueno basar la naturaleza aumentar los bosques ir reduciendo pero eso yo creo que se tiene que hacer en súper un conjunto de personas cabezas y a la vez bajar eso a la parte práctica y ya empezar a hacerlo o sea ya entregar no sé la CONAF árbol arbolizar empezar y hacerlo o sea y en conjunto porque como te digo o sea hay un área turismo y todos como que arman cosas como por separado y no porque es un solo bloque y en ese solo bloque generar el impacto que se requiere porque al final en la medida que esto vaya funcionando va a favorecer a todos entonces no podemos pensar que una un área rural es el pueblo chiquitito y que está o sea no porque al final de cuentas el sector turismo se beneficia de ese y sobre todo ahora con el tema de la pandemia o sea la medida que se pueda mostrar que hay seguridad inmensaria que hay seguridad sanitaria y se respetan los protocolos que no hay todo eso va a contribuir al turismo general del país entonces por lo tanto tenemos que hablar en términos de bloque y de y algo potente en conjunto e integrado eso todas esas cosas que mencionaste Marjorie se hacen efectivamente hay programas para todas esas cosas dentro del país estoy de acuerdo contigo que a veces falta un poco de integración pero por otro lado hay un tema que yo creo que es cultural de nuestro país y es que siempre esperamos que alguien venga con la solución lista y lamentablemente en esto del cambio climático en nuestro país es como es ¿verdad? tenemos la siguiente situación el cambio climático nos va a afectar es rápido va a ocurrir ahora no nos queda mucho tiempo para actuar y tenemos un país que lamentablemente es centralizado ¿verdad? donde las cosas cada uno trabaja en su en su silo ¿verdad? como dicen productivo los ministerios a veces no tienen tanta comunicación que ocurre todos sabemos que ocurre ¿verdad? y no podemos esperar hasta que cambie el país para enfrentar el tema del cambio climático o sea incluso cuando haya proyectos que son incluso cuando tenga que sentarse una persona e inventarse un sistema con los recursos que ya hay eso es lo que hay que hacer o sea no podemos esperar a que nos resuelvan el problema nosotros cada uno de nosotros de forma personal tiene que ir a resolver el problema y esa es justamente la intención estamos viendo acá por ejemplo que no hay nadie de las municipalidades o sea ¿cuál es la causa de eso? que no esté en un tema de interés absoluto no estén presentes en el fondo entonces creo que el ponerse a elaborar porque si uno lo mira la cantidad de años o sea ya estamos definitivamente nos queda poquísimo tiempo o sea nos va a pillar la máquina en el fondo o sea la pregunta en todo plan hay un tema que se llama el factor tiempo tiempo y ejecución entonces lo que a mí quizás para los años que se están mencionando tú y yo probablemente ni sé pero en el fondo creo que el proceso el tiempo es súper importante entonces ¿cuánto tiempo va a llevar que efectivamente se vayan a ejecutar? porque si estamos dependiendo que haya unas iniciativas y esas iniciativas se demoren en el tiempo nos va a pillar la máquina si estamos viendo los tramos de tiempo que hay así es nos va a pillar la máquina pero recojo de esta discusión que estamos teniendo en que en Arica y Parinacota falta gente que haga estas cosas no necesariamente faltan ganas ¿verdad? la seremia de energía está haciendo un tremendo trabajo ¿verdad? la seremia de medio ambiente también tiene bien identificados los problemas están haciendo cosas también pero hace falta que alguien se siente hace falta personal que vaya y ejecute y planifique y ejecute todo el proceso o sea que haga la postulación que se sienta escribir la postulación que la mande que después gestione el proyecto que contrate la gente saben que las cosas pasen y eso de todas maneras es bueno es la situación de nuestras zonas extremas pues lamentablemente yo soy de región también no soy de Santiago y es lo que nos pasa siempre nos faltan manos entonces eso yo creo que es clave considerarlo Leonel hace rato que está abriendo el micrófono así que no me quiere meter en la conversación no mira yo el año yo hice la memoria en una planta tratamiento de residuos para generar energía entonces habiendo tanta basura disponible no se piensa como ese tipo de hecho cuando se venía a principio como responsabilidad leonel parece que estamos teniendo unos problemas de audio no lo estamos escuchando muy bien hay que cerrar los micrófonos le voy a cerrar los micrófonos ahí está lo que pasa es que el micrófono de la cámara esta de la cámara del computador está mala ahora me puso un micrófono ¿se escucha ahora? sí ahora se escucha perfecto ya no lo que te decía yo que yo hice una memoria en el año 2000 estamos hablando de harto tiempo y para un para un magister y lo hice en en un tratamiento de residuos para generar energía eléctrica y te digo que al fin desde el 2019 principio de 2020 una empresa extranjera tenía intenciones de instalar una planta acá piloto en Arica y la traían así a nivel de 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 la ¿cómo se llama? de la iniciativa de unos particulares y obviamente que como esos particulares me conocían y yo estaba en la serenía me dijeron pucha te lo vamos a entregar a ti para que tú lideres esto y lamentablemente vino la pandemia y quedó en nave de hecho mientras estaba me acordé de eso estoy preguntando a la persona en qué quedó el proyecto porque en el fondo el municipio gasta mucho dinero en los camiones recolectores y resulta de que si tú te pones a pensar en que en que se entran una empresa que te recoge el residuo perfectamente el municipio puede pagar por esa manipulación en vez de a una empresa que va y lo bota al vertedero sino que a una empresa que va lo selecciona y obviamente con el metanol producido con la materia orgánica obviamente produce energía eléctrica entonces hay un doble beneficio hay beneficio como de la energía de la biomasa yo digo y por qué han pasado tantos años y prácticamente ningún municipio tiene una iniciativa de este tipo eso hay sistemas claro eso también me llama la atención porque hay sistemas que son de pequeña escala para producción de energía con metano de basura y que se pueden comprar o sea no es un asunto tecnológico no hay nada que desarrollar es un asunto de recursos y de ir adelante con el proyecto de conseguir las platas básicamente y que alguien se lo ocurra aquí Elías me hace una pregunta que me ha hecho dos veces ¿quién es la entidad gubernamental que ordena coordina ajusta alineas y prioriza estas acciones? por la ley de cambio climático ahora van a ser los gobiernos regionales y las comunas ellos tienen que definir sus propios planes de adaptación y mitigación al cambio climático dentro de la propia región o sea es el gobierno regional son las comunas las que tienen que definir esto ¿cómo les explico? esa pregunta esa pregunta es como de nuestra vieja lógica nacional es como de ese de ese país que funcionaba totalmente centralizado y que venía alguien de Santiago y ahora la entidad que coordena coordina ajusta línea y prioriza somos nosotros son los territorios los que tienen que encontrar su camino para para gestionar el cambio climático no es que no es que estemos y no por eso vamos a estar trabajando solo ¿verdad? el ministerio y el gobierno central todavía van a estar apoyando pero la toma de decisiones de qué es lo que vamos a hacer va a venir de los propios territorios al menos en términos de cambio climático así que ahí va a depender del nivel de maduración de la de los territorios vamos a ver que eran maduros exacto luego se sabe eso y ustedes maduración es bueno que ustedes estén aquí porque ustedes son los líderes de estos territorios o sea ustedes son los representantes del gobierno central en los territorios y ustedes tienen las competencias ¿verdad? para ayudar a esa maduración las organizaciones parten por un sistema por gestionar las cosas de forma ad hoc que es la forma en la que veo que se están gestionando las cosas en la región en este momento entonces hay un problema lo resolvemos hay un problema lo resolvemos pero no hay no hay indicadores ¿verdad? no hay continuidad no hay no hay procesos como no hay gente que esté no es responsable de asignado sino que se hace todo en el momento pero tenemos que ir pasando a profesionalizar la región que es súper joven es súper nueva pero tenemos que ir quemando etapas de generar procesos generar indicadores asignar responsabilidades definir los planes porque esa es la forma natural en la que en la que evolucionan las organizaciones esa es la matriz de madurez de capacidades como va en esa línea y bueno y ustedes son los pioneros ustedes son los pioneros ustedes van a marcar la pauta ustedes pueden influenciar el futuro de la región a través de su trabajo y eso eso bueno para mí sería para mí personalmente es un desafío más que lindo porque es el momento donde uno más puede influenciar las cosas cuando las cosas que están hechas están funcionando mover esos grandes elefantes blancos es dificilísimo pero en el caso de ustedes que en la región hay tan poquito hecho y hay tanto por hacer es la oportunidad que tienen ustedes de dejar su huella su legado su estampa y de ayudar a que la región avance más rápido a una situación mucho más evolucionada en términos de la gestión del cambio climático entonces yo creo que hay que verle la oportunidad a la situación en la que estamos metidos ahora y que tomen ustedes las decisiones yo estaba muchas veces metida en esos casos de que no hay nada hecho y que tampoco hay alguien que sea capaz de hacerlo empujen la pelota no esperen respuestas del gobierno central no esperen que les digan que hacer vayan y planteen las ideas y un poco esa es la idea de esta presentación y de la propuesta que hicimos a la COP25 de ayudarlos con acciones para ayudarlos a empezar también darles ideas de oye esto se puede hacer esto acá esto allá y las acciones que les proponemos están personalizadas de acuerdo a lo que sabíamos de cada una de las regiones por supuesto que esto se los vamos a hacer llegar después del evento para que ustedes lo tengan pero los quiero invitar que vayan en esa dirección nos quedan cinco minutos de trabajo y me gustaría Belén si nos puedes mandar el link porque tenemos hablando justamente de este tema de tomar el liderazgo y de decidir acciones les queremos preguntar cuál de un set de acciones cuáles de un set de una lista de acciones posibles ustedes encuentran que son más posibles de implementar en una comuna de la región y tal vez lo que podríamos hacer es que respondan por aquella comuna que ustedes creen que tienen más información para conocer cuáles serían sus diferencias personales de cuáles acciones ustedes creen que son más implementables Marjorie te quería decir que tu exposición súper clara muy precisa y yo creo por lo menos a mí me permite con mayor claridad ver dónde estamos parados qué tenemos que hacer dónde tenemos que encaminarnos en el fondo así que excelente las presentaciones porque yo creo que sí eso tiene que ser como súper masivo para que todos estemos en la misma sintonía porque un servicio otro el mismo consejo regional que es el que entrega los recursos el minuto decide todos tienen que estar en esa sintonía porque finalmente puede haber un esfuerzo o puede haber como una iniciativa se hace todo un trabajo y luego llegas a una instancia en que el otro está en otra sintonía entonces esa es la parte que yo hablo de integrar porque si es por separado al final en una parte está todo y en la otra parte están en otra sintonía entonces finalmente no se encaja para lograr esta presentación y su detalle es importante que todo el mundo la conozca en el fondo bueno qué lindo Marjorie que tenemos a la ACE aquí tenemos tenemos al Ministerio de Ambiente y tenemos al Ministerio de Energía y ustedes ya se conocen y están ya se conocieron a través de este evento y ya están conectados para que hagan de pronto un proyecto en conjunto entre las tres agencias que sería fabuloso eso es justamente lo que hay que hacer o sea algo integrado una onda sistémica y viendo porque cada cosa que se mueve va afectando a otra es un funcionamiento en cadena también una cosa induce a la otra entonces justamente donde hay que hacer un proyecto un megaproyecto de conjunto en el fondo de todas las partes para pasar del dicho al hecho en el fondo exactamente hay que pasar del dicho al hecho y ahí para para ayudarlos también con eso nosotros los invitamos a que contesten esta encuesta esta encuesta nosotros después la vamos a juntar en un informe que vamos a lanzar que le vamos a entregar al Ministerio y a la COP25 por allá por octubre entonces cuéntenos cuáles son las preferencias que ustedes tienen de estas acciones que nosotros les planteamos en la lista o de otras que ustedes ya tengan para implementar en la región porque eso también nos va a ayudar a mover un poco la rueda de Santiago o sea va a ser como miren la gente que trabaja en la región dijo esto así que pueden ser sus preferencias personales no hay ningún problema contéstenos la encuesta el link está en el chat para que tengamos esa información y podamos ayudarles también desde esta esquina y que les podamos ayudar a avanzar en la región claro Rubén el tema de arborizar igual en Arica yo entiendo que es súper difícil o sea no hay agua ¿verdad? pero de pronto en el altiplano es más fácil o sea por lo menos allá es más frío va a ser más fácil tener arbolitos recuerden que no es necesario que la región llegue a la carboneutralidad ustedes pueden simplemente trabajar en reducir sus emisiones que hay otras regiones del país que van a lograr ser carbonegativas y les van a ayudar a compensar sus emisiones esta es una meta que logramos todos a nivel país estamos trabajando en equipo entonces el tema es que todos nos esforcemos por llegar a la meta de la carboneutralidad lo más posible y lo más rápido posible también así que les dejo este tiempecito para que contesten la encuesta y luego nos moveremos automáticamente de vuelta a la sala principal de la carboneutralidad de la carboneutralidad la carbone忍 de la carboneutralidad de la carboneutral